claro y bajar el fuego para que no sea la gran llama y que esté ahí prácticamente hacia un lado todo más claro así está buena leña para eso para probar antes de charlas a querer otra vez pero también en medio de la de la mano pero aquí tenemos soplador no pan francés sería pero pero licuado casi no como 200 panes adentro del cuarto no yo creo para que con la sal que echaste creo que está bien lo que no yo sé ya pero ya ahorita lo sentir mejor y está mejor este con la sal que le echaste está bien y lo que le falta un poquito más de tiempo en el fuego porque les siento todavía cruzada para comer qué rico siente eso le falta que cocina porque porque no pica de leche 8 a la peña es que los que están ahí ni a la peña picante lugar digo que me lo plantó y estas son de que en la comadre para los padres en el horno para servir pero este es pollo vano de son gallinas son pollos no soy amante del pan yo 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 pan pan con pollo nunca más la fajita no pero hay tiempo pero como tienen que cambiar si todo ahí claro y quiero probarte el tuyo porque era chiclín que también tuyo se siente un poco simplito no estoy más una cuchara mirada no está espesito porque no se queda ahí nadie porque no porque porque no es la cuchara tuya mía tuya es mejor la mía ya tiene hoyo no si tiene sabor chiquito si tiene sabor si está espesita si no está espesita pues me quiero decir pero si la glade ya lleva más tiempo en el fuego que no la de la verdura si la glade a la chiquilina sobró ésta la voy a echar porque no se le eche si claro hija ésta la eche para no desperdiciarla eche la sin miedo que rico y la glade que va a ser ah los pavos va porque mire un poquito más de masa y la chiquilina queda bien cama vaya si quieres echarle un poquito más allá hay masa allá hay masa de las abuelas eso se da nada y la chiquilina se la sabe pan francés le echo yo si yo no le digo que le eche porque hay bastante pan francés hija que yo le digo que le pongo con este en un bolián calzado chiquilina anda al cuarto millón de me cambio y va a ver un guacalón con montón de pan francés no importa este es el pan viejo si con el mismo recalco y es que yo voy a abrir el bocado como aguja pero como así el hecho entero tiene que licuar con juguito en la licuadora ajá tener que licuar los chiquilina que así sacaba un poquito de juguito y los licuajes en la licuadora y después lo echas aquí así te acaba de decir ella pero no no también en la masa el pan francés se ayuda más a espesar hay tiempo mira eso dejarlo no te preocupes ni le hagas nada que ahí se va a cocinar dale voy a preparar eso pero saca el juguito porque para que se enfríe un poquito voy a echarle masa chiquilina porque para que se enfríe y lo puedas licuar este va a tardar mucho tiempo porque en el licuador no vas a hacer así cuando está de caliente echarle masa mejor chiquita molleja hija lástima que ahorita no si me lo como no se no 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 ahí déjala es que si me la como no se no hay a ver quién va a ser el afortunado mire otro hígado para para los chicharrones echarle rábano echarle tomate rábano lo que alargaste que la cebolla hubiera sido picadita así como esta toda cuadrito porque esta muy grande no mucho rábano rábano se lleva bastante 3 cebolla está buena y echarle un poquito más de aceite para que vayan quedando así como rábano y el fuego bájale fuego bájale fuego yo creo que natural es que te puede quedar muy intenso el verde yo sí sí ahí quedaría rico quedaría muy 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 cómodo voy a empezar a echarle una gotita ah bueno un poquito porque si queda como esto porque ese color lo veo como esto verá si queda como esto lo arruinado no pero es que el bote si se le voy a echar una gotita vale para probar un poquito más de aceite para que mire más ya te preparo en tu cosa para que vayan poniendo eso mira a ver la manera como la vamos a ir poniendo así mira no te caben tres no lastimosamente va vaya así como tiradas esta en medio no 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 esta dos otra en medio y así y luego esta va a ir en medio esta en medio otra en medio así ya ah ya vamos afuera yo lo chofe yo espera ya falta el otro falta el otro cual falta como de eso ah pero que estaba congelado antes va no es que la que ella ha hecho uno el de la diana es el de la diana ah eran cuatro ajá dos dice yo la diana hizo uno ajá uno pero el chiquito es el que pasa por es que el que estaba ya congelado de antes eso le iban a hacer voz dos o sea uno nuevo y uno viejo y se iban a guardar dos nuevos están guardados mira sabes que que le di el más grande para que para que fuera más presentable a la diana y deje una chiquita y porque ese es normal pero bajar de la diana va a pesar está todo perfecto venga vamos a ver pues vamos a ver yo como los conozco no confío en ustedes sinceramente yo sé que no confío en los otros barreros porque ahorita llevo ando re cansado porque eso usted sabe por los movimientos como estamos si 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 esta ocupando echamos bien afuera una agüita una agüita esta para usted si un poquito esta no una del cera mirame que anda haciendo ahi la alejandra por favor para que para que no que ahorita ando monitoreando todo esto ah ok mira como lo puede encontrar sentado en las mesas no 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 venga la pusimos en modo luna vamos a empezar con la mesa aquí vaya primero aquí ya está muy en bajada esta la tenemos que eliminar otra cosa acá está demasiado topado pero ahí tenemos todo el espacio del mundo y aprovechamos la luz bonita y la topamos allá y empecemos del poste para acá o sea topado el poste y comienza la primera mesa para acá gracias con las mesas de aquellas estas las blancas que tenemos ahí si hacemos una sola mesa chola si 5 y 5 entonces ya tenemos 34 espacios porque a cada una le caben 3 son 5 mesas entonces 5 por 3, 15 15 cada lado y 2 que son las centradas 34 le falta como por esperan esperan le echaste cuando ya estaba hirviendo el agua o le echaste junto con el agua cuando ya estaba hirviendo por menos le faltan 2 minutos usted me dijo 7 por menos le faltan 2 ahorita porque a las 4 y 42 me me hacían los 7 minutos ya son las 4 y 43 entonces vamos a probarlo ahorita ahorita estaba todavía la falta ajá vaya me decía 5 y 5 entonces tenemos 15 asientos 15 asientos y en los extremos 2 y 2 o 3 pues si hace como una O no más bien como una mesa chola como decir ahhh toda una hilera de 5 y otra hilera de 5 para que quede una sola mesa mmm no es que si se puede no es que si se puede si se puede si yo estoy sentado aquí yo le digo a Chuga hey Chuga pasame la ensalada y entonces todo el mundo se comparte y pasa no porque como aquí va a ser buffet no es que te pasame la ensalada porque en realidad de aquí van a venir ya cargados con todo lo que van a llevar no por eso pero que la tradicional es que toda la familia en una sola mesota si pero lo que pasa es que en una mesota estaríamos demasiado separados así de y no estaríamos aprovechando adentro de las mesas entonces si podemos hacerlo como lo hemos hecho otras veces que para hacer una sola familia una U una L una C una Z también se puede todas las podemos un abecedario una Z una A una A una S hay que ver hay que ver hay que ver hay que adecuar al espacio y ver como cabe una U voy a ver porque la verdad que yo digo que esas mesas de madera las hemos puesto bien cuantas mesas han traído uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos a ver para donde nos cabe la U las dos viejitas no es que esas son aparte de aquí le hicieron una una ceba media luna chivo entonces que nos cabe aquí una U desde por acá llegar hasta allá, doblar allá y después venirse por acá ¿como siguiendo la misma forma entonces? no entonces deberíamos de acercar aquí a las mesas quiero ver ¿para qué lado la hacemos? ¡Mi agosto! ¡Salud usted! ¡Qué hermosa! Gracias, lo que pasa es que hoy me bañé otra vez no me bañaba y eso que me llene de cacao en la mañana ¡Hueleme! ando poquito y eso me dice hermoso, gracias yo le digo ¿cómo está aquí vos? ¡Ah! de quien a trocota ¡Ey! ¡Es de mi tío, yo de mi tío! tengo que tener un chambre yo tiré la pelota de Kiko de Kiko para allá y me fui allá y ellos iban bajando unos de ahí por ahí y me queda bien ¡Ey! ¡Ey! me dice el señor me dice ahorita que vaya ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está aquí! me dice yo hace años había venido aquí y me dijo nada que ver y nada que ver el que hizo esto sacarlo sacarlo inmediatamente escurrirlos y no te van a pasar sí, sí, sí para, pero pero los meto a la salsa te faltó un poquito de agua todavía no voy a preparar ahorita se lo sacarlo y que se fríen todavía no voy a hacer nada ya vamos a llegar ¿dónde va a estar el DJ? ya estamos ya armamos ahí eso mira mira qué bonito ah chivo ahorita más acá bueno, ahí está bien porque ahí está la fuente va vaya ajá, pues sí entonces pero, pero, pero regresamos otro día pero ajá